saludos amigos hoy me encuentro en la casa de jimmy jimmy santos mejor conocido como jimmy kayak solution también él tiene muchas habilidades con los kayak así que estamos hoy para resolver este problemita gente jimmy cuéntame dime jimmy qué qué está pasando aquí en realidad es el segundo jambler aplica a los abacos que le pasa esto que yo he visto tienen que haber más el desconocimiento de las personas se paran en el asiento y doblan el asiento este asiento está hecho para resistir el peso de una persona bastante corpulenta pero no de pie porque estarían concentrando todo el peso en un solo punto y eso es lo que crea que se doble aquí en esta forma y era para allá jimmy parece que eso es lo que sucedió creo el estrés y miren lo que sucede este kayak como le estoy contando jimmy es nuevo hace poco lo compramos este tiene arreglo no tiene arreglo jimmy bueno vamos a intentar este está peor que el anterior pero yo espero que sí yo espero que se pueda reglar para la gente que tenga jambler o abajo cuando nos paramos en el kayak tenemos que usar esta área que es el área de los pies ella tiene ciertos filos que le van a dar fuerza en las áreas lisas como son los asientos y como son los hachos no podemos parar ok ok y así pues se economiza tener que pasar por esto que créanme que para el dueño del kayak es lamentable es frustrante porque queda nuevo y de momento con esto pues vamos a ver cómo queda estaremos compartiendo verdad el antes y el después y vamos a ver cómo queda esperemos en dios que todo salga bien tremendo amigos así que estamos aquí hoy en sábana grande en el taller de jimmy kayaquero del pepino vamos a ver cómo nos queda la reparación sigue nuestro vídeo que esto está interesante y de agente por favor no se paren en esa área del sillón porque bueno bueno amigos siguiendo con el vídeo ya el kayak jimmy solution kayak pues ya arregló mi kayak estoy muy agradecido quiero enseñarle cómo cómo quedó el kayak y la forma de que lo trabajó así miren el kayak citó como quedó este es el sillón citó todo esto aquí estaba colapsado todo esto estaba colapsado voy a poner la foto aquí para que ustedes la vean ven cómo quedaron este cómo había quedado el kayak quedó nítido se le montó un hatch la manera de poder trabajarlo fue por medio de un hatch así que se le montó un hatch y quedó por el libro excelente trabajo así que estoy muy agradecido con jimmy ya este sillón por más fuerte que por más presión que se le haga el sillón a esta área de la silla pues no va a colapsar así que amigos por favor este todos los que tienen sus abacos 13.5 los que tienen los rambler 13.5 y hay otro otro kayak más canoa que es el mismo todos son perception este esta área de los los sillones aquí acá no se le puede parar así que si lo alquilan si lo prestan o si ustedes mismos no se pueden parar en el centro del kayak las áreas para poner los pies son las esquinas son las esquinas gente son estas áreas aquí es donde se ponen los pies igualmente acá por aquí en esta área aquí se pueden poner los pies pero el kayak no se le puede poner los pies en esta área lo vas a romper vas a pasar un mal rato así que comparte este vídeo por para que no le suceda lo que nos suceda a nosotros ve colapsó el área del sillón de nuestro perception y tuvimos que repararlo si acaso te sucedió y pues lamentablemente te sucedió pues mira el jimmy kayak solucion el hombre los trabaja me hizo un buen trabajo así que públicamente te digo jimmy gracias este completamente recomendado una persona humilde de confianza y completamente recomendado por nosotros cada que los despedimos así que gracias por ver nuestro vídeo compártelo por si acaso a alguien le sucedió el colapso de la silla de nuestro perception que lo pueda arreglar o para evitarlo Dios te bendiga dale click a la campanita para que siga nuestro vídeo adiós adiós